¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos acá. El día de hoy nos venimos a Higuanía. ¿Cuál es la cueva? Bájame el teléfono. Aquí están cubriendo ya. Ya están en posición ya. Ya están en posición. Adiós. ¿Dónde? ¡Aquí está mirando ahí el rujo! ¿Dónde está tu puesto? ¿Dónde está tu puesto? ¿Dónde está tu puesto? Por ahí gato Dejala Dejala Yo gristaba, ya no llamaba sin tirar el teléfono ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está en la cabeza, ¿no? ¡Ay, no! Yo sentía que venía hacia mí ¡Ay, no! Así se iguanea Ya no hay Bien ahí, no más tarde ¿Se dieron cuenta que...? ¡Me va a cagar! ¡A otra rama! Se dieron cuenta que ahí me viajaron ¡Pero esto muere! Por eso yo miraba que venía hacia mí Yo no había ni... ¿Qué hacer? Es que como la cogeaba, quería ver cómo se iguaneaba ¡Ay, no! Aquí me pasó la bota, ¿ves? Pero fue un bravo que se dieron cuenta ¡Ay, sí! Pero le digo yo que... ¡Ay, no! Está de cazarlo, ¿eh? ¡Ya! Hasta le mordió, pero ella no... Ella no lo dejó, ahí siguió ¡Ay, sí, Dios! ¡Levantos acá! ¡Ah! ¡Cá! ¿Qué? ¡Hay dos! ¡Hay dos, dice! ¡Pero para el otro lado! ¡Pero para el otro lado! ¡O sea que...! ¡Vamos aquí para la puta, miren! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, se pasamos! ¡No, alejate! ¡Espérate, oye, a ver! ¡Ya! ¡Espérate! ¡Espérate, hombre! ¡No te lo quieres! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah, ya está gato! ¡Ya ya no lleva ni qué hacer! Voy a mover la cámara, ya ya no lleva ni... ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Es la gracia! ¡Para ver! ¡Así que ahora con este palo lo voy a armar! ¡No! ¡Aquí con la revolución! ¡No! ¡No! ¡Ustedes! ¡Ay! Disculpen si moví la cámara o quedaron ayer! ¡Tres! ¡Atrapamos! ¡Y volvimos dos! ¡Bueno! ¡Ahí viene otra! ¡Los cuatro! ¡Y que eran los dos! ¡Todos habían escapado y uno atrapado! ¡Ah, joder! ¡Ya todos habían... ¡Ya todos habían... con cómo te lo has comido! ¿Cómo? ¡Con tomate! ¡Papita! ¡Papita! ¡Tbrito! ¡Ah! Allá está gato, ve. Ahí anda él, ve. Ay, no, ustedes, yo sí ya no aguantaba. Quería tirar el teléfono. Quería tirarlo para ir a atrapar. No, porque yo sentía que me iba a morder. Yo miraba que venía y venía. ¿Qué me pasó a mí, ve? Pero yo sentía que venía hacia mí. Sí, así, así, a ver. Ay, no. Y es de la cueva. Aquí abajo están esperando ya solo para... Y es que Cristian José está ahí para tapar la cueva, ¿verdad? Ajá, pero antes de ver que no se vea la cueva. Y yo me voy a quedar aquí, porque tengo miedo. Nada. Esa está viva, Cristian José. Este es el más grande, este. Del todo. Sí, este es más grande que el que atrapamos. Un poquito más chiquito era uno que atrapaba. ¿Cómo? ¿Qué sentía usted? Yo sentí que era mi fin. ¿Cómo? No la agarró. Yo no hallaba ni qué hacer. Le levantaba las dos pies. Pero usted tenía más miedo que yo, que a mí me pasó la... Pero yo es la primera vez que veo, yo gritaba. Ay, no hallaba ni... A mí me pasó que me pierde. ¡Oye! ¡Oye! Nada. Nada. No cae. Sí. Papi, pero este es el más grande. No, hay otro. No, pero yo digo de los grandes. Pero ese es que está viva todavía, ¿verdad? Ah, sí. Ay, yo. Si usted le mete el dedo, dice... Ya no tiene. Y ahí están los perritos, son buenos por dejarlo igual. Sí, me di cuenta que yo gritaba ahí. Ellos ahí. Esta y este se muestra. En entrenamiento, esa ya sabe, más o menos. La que está parida, ya sabe. Pero ya ahorita de la blanca, ya dicen por agarrar. Ya le está enseñándola. Y ahorita ya tiene el... Hay que bajar los balones. Pero, en sí, esto lo hacemos casi cada año. No, a veces lo hacemos cada poco. No. Porque a la vez... Lo hacemos porque se comen los pollos. Esta raza de las nenas, se comen los pollos. Yo tenía un pollito una vez, ahí estaba. Claro, las verdes no. Las verdes no. Se lo va a comer, se va. Mira que dicen José. Se desperdició, mira. Ese es mazapán. Allá viene, ¿eh? Ahí viene el gato. Ahora se va a pasar por otro lado, ¿va, Rosy? Ya a veces se pasa para el otro palo. Hoy nos vamos a ir para allá. Vamos a ver qué cachamos. Andamos buscando la cena. Miren, miren, miren. Allá fue. ¿De dónde cayó? A ver. Ahorita salió de por ahí. Salí de ahí. Vení ahí. Chiquita. Ahorita. Ahí está una fioca. De la fioca. Ahí está la terminación del... De la cacería. De la cacería, ¿verdad? Hoy pues nos fue bien porque atrapamos una. Como dijo, atrapamos al jefe de las iguanas, ¿verdad? Las otras pues no las atrapamos porque... En sí, por... Están enguevadas para que se reproduzcan, ¿verdad? Y haya más. Y que haya más. Entonces, ahí estamos. Ya por último año, hermano. Ay, yo siempre, año con año, siempre viene a arreglar otro. Ah, o sea que no se pierde. Ahorita le quitamos el lugar a este, viene otro más grande. ¿Verdad? Y así, mamá. Usted es el rey de aquí, digo. Ajá, porque cada uno tiene hasta seis, siete igualas hembras. Claro. Ajá. ¿Cómo es que tienen siete? De mujeres. ¿De mujer? Ajá. Ah, puchis, son cabrones. Ajá. Ahí hay otra, dice. Entonces, ahí estamos. Y si seguimos casando, ahí van a mirar el otro video. Vean el siguiente video donde van a estar... Este video se va a volver famoso por él. Él dice que él manda salud a toda su familia. Y a los suscriptores, ya se la van a quitar. Bueno, entonces vamos a seguir. Va, pues, adiós. Sigan pendientes los videos. Saludos, dice.